Por lo tanto, para lo que menos serviría es para polvorín. Y sin embargo, se insiste. Cada vez que alguien va a la mina, a la cueva del brujo, y se agota que la construya es una mina, se transmite la historia del polvorín. De lo cual, normalmente, no tenemos registro histórico. Puede que en ese caso se los existan, pero no los conocemos. Perfectamente cara a la posibilidad del mito. Por eso es importante relacionarnos en base a elementos específicos y acreditados. Como Alberto lo señalará. ¿Hagamos la minucía? Gracias. Bueno, yo en mi caso específico voy a hablar directamente del tema patrimonial. De cómo articular este proyecto tomando en consideración la guerra occidental. Bueno, el valor que vamos a reforzar en este trabajo va a ser el comportamiento armado entre hombres de una misma nación en una guerra entre chilenos que comparten ciertos principios culturales e identitarios. O sea, pese que todavía no está formada la identidad de los chilenos, en esta época, todavía existe ciertos parámetros de chilenos, ¿cierto? Entonces, vemos que gente que comparte ciertos valores, que se ha criado en el mismo territorio, que es parte de una misma nación, va a pelear en una guerra. O sea, ya eso es violento, ya eso es un punto de vista reflexional, ¿cierto? Y de cómo la nación se va articulando, trae la influencia y las consecuencias de esta guerra. O sea, posteriormente de la guerra, y al principio del siglo XX también puede pasar lo mismo, que se comienza a desarrollar una sociedad segregada por algunas ideas, por algunas sensaciones que se tienen sobre la guerra, ¿cierto? Que podría ocurrir. Bueno, y el objetivo general de este trabajo, esta puesta en valor, ¿cierto? Sería generar entonces la reflexión en torno a la guerra siguiente en 1891, a través de la puesta en valor de su hecho histórico, y principalmente sería sobre las consecuencias culturales y humanitarias, por intermedio de la creación de una propuesta museológica, como parece acá, y también un recorrido patrimonial. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una propuesta museológica, principalmente? Bueno, principalmente porque tenemos un lugar, ¿cierto?, que está identificado por dónde pasó este ejército, ¿cierto? También tenemos el espacio para revisarlo, porque tenemos la sociedad, ¿cierto?, con esta organización, ¿cierto? Y también tenemos material arqueológico, que lo vamos a revisar más adelante, que se ha ido encontrando sobre este tema. Y el tema del recorrido patrimonial principalmente porque la idea es difundir la historia de manera más atractiva. Porque, bueno, lógicamente se han escrito muchos libros sobre la Guerra Civil de 1891, ¿cierto? Pero recorridos patrimoniales, o cómo acercar esta historia más oficial a la gente, no se ha trabajado mucho. Entonces, creemos que el recorrido patrimonial puede ser una buena alternativa atractiva para eso. Y también desarrollar, o sí, desarrollar la demora histórica de la población chilena a través de aprendizajes significativos que se pueden llevar a cabo netamente en el lugar que ocurrió a lo hecho, ¿cierto? Bueno, como objetivo específico de este trabajo que estamos realizando, primero estaría la recopilación y selección de conocimiento histórico, ¿cierto? O sea, netamente en función de los objetivos que buscamos cumplir, en donde las principales cosas que tendríamos que recopilar sería principalmente cómo se desarrolla el conflicto en este lugar, en el fondo San Jorge, ¿cierto? En este lugar que hemos identificado. También buscar testimonios de soldados combatientes de la guerra. En donde aquí podríamos encontrar algunos casos particulares, por ejemplo, que puedan combatir soldados de la misma familia en mandos distintos, por ejemplo. Se pueden investigar una serie de casos que podrían dar cuenta de la violencia en la que está inmersa Chile en esos momentos, ¿cierto? Y también recoger antecedentes sobre las sensaciones que se tienen sobre lo hecho en esa época. Que aquí se podrían ver las sensaciones nacionales e internacionales, también, por ejemplo, revisando los periódicos. Y en el caso de Chile podrían ser los días oficiales, ¿cierto? Y en el caso internacional, principalmente los que han sido Estados Unidos y Gran Bretaña, que tienen una visión distinta sobre el conflicto, una valoración distinta sobre el conflicto. Bueno, otro objetivo sería identificar y definir al público al que va a aspirar esta apuesta en valor, ¿cierto? Y que aquí nosotros identificaríamos tres grupos principales, que serían, por una parte, los turistas nacionales, principalmente porque la idea es, ¿cierto?, desarrollar esta memoria histórica, fortalecerla. Y también internacionales o extranjeros, con el tema de difundir también la guía, porque muchas personas, Chile no es tan conocido por ese aspecto, ¿cierto? También incorporar como público a los colegios, del sector y también de la región, y vinculando a los colegios y a este hecho histórico con los contenidos mínimos obligatorios que se están pasando en el colegio, principalmente que se vincula con el secto ásico y segundo medio, que se aborde el tema de la guerra civil, ¿cierto? Y también con los vecinos y la gente del sector en cuestión, porque la idea también es que la gente que vive en este sector tome conciencia del valor que tiene, también donde está viviendo, ¿cierto? y también puede ayudar a salvaguardar la tuya, ¿cierto? También está la generación de materiales didácticos, con el fin de explicar y sintetizar los contenidos que se quieren transmitir, ¿cierto? En donde podría estar la creación de títicos informativos, la generación de guías de trabajo para los colegios que van a asistir, ¿cierto? Que pueden relacionarse con los contenidos mínimos para que lo puedan aplicar en clases, por ejemplo. También la exhibición de elementos utilizados en la guerra como uniformes, también las armas utilizadas, también la exhibición de maquetas como algo lo marcó en ese momento, que hay una organización que está haciendo maquetas también, exhibirlas también en esta propuesta museológica, también presentar, si es posible, más adelante, ¿por qué no? una recreación de la guerra, tenemos un grupo que está también incorporado en eso, y también presentar gigantografías con imágenes de la guerra, con las imágenes que están en el archivo, ¿cierto? Y también panel informativo sobre el conflicto histórico, o sea, cómo se desarrolla. Y por último, destacar y mostrar los hallazgos arqueológicos que se han realizado en algún lugar, que acá tenemos... No, no, nada, nada. Ahí sí. Que serían estas cosas que tenemos acá, que serían... Aparece un botón acá, que es un botón de un uniforme del... Un uniforme de... ¿De qué? ¿De qué? Y también estaría... Y también estaría una balna de ba, ¿cierto? También se han encontrado varias cosas más. Bueno, también hay... Hablando con la gente que ha encontrado estas cosas, que es la misma gente, los dueños del fondo de San Jorge, que han encontrado estas cosas después de las temporadas de lluvia, porque el territorio se va a ir oscilando, ¿cierto? Y va haciendo... Me decir, ciertos elementos que están en la superficie. También han encontrado bayonetas, han encontrado culatas de... de las armas, y también han encontrado medallas, medallas y monedas también en este sector. Entonces la idea también es mostrar a las personas las cosas que se han encontrado en este sector. Y por último, iremos al tema del fondo, ya que con esto terminamos, que sería la propuesta museológica. La cual estaría basada en... Metodológicamente, principalmente en... en las cartas que mostró Marcos sobre el... el ICOMO, ¿cierto? Que es el Consejo Internacional de los Monumentos y los Sitios, de cómo trabajar esto. Y también el enfoque que existe en Chile sobre los museos de la memoria y los derechos humanos, de cómo a través de un ancho histórico se pueden reforzar ciertas cosas problemáticas que hay en la población. Por ejemplo, cómo en los conflictos históricos van desarrollando una... dos bandos muchas veces en la sociedad, quedando división al interior de la nación, ¿cierto? Y también esta propuesta museológica se compone de dos elementos que serían la aplicación en el aire libre, o sea, en el sitio por donde ha pasado este ejército de las mismas trincheras que se podrían encontrando, y también al interior de la instalación de esta organización del parque natural, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, se podrían poner la geografía y estas cosas. Y por último estaría la creación de la Ruta Patrimonial que transitaría principalmente en el lugar que han aburrido los hechos y los hallazgos que... y también en el lugar donde se han encontrado ciertas cosas, ¿cierto? Y esto consistiría principalmente en generar un recorrido que tenga tres hitos patrimoniales, que lo estamos desarrollando todavía, porque como dijo Marco en su momento, bueno, lo tenemos que ir claro, en realidad. Un proyecto que se está desarrollando todavía no tiene una fecha de aplicación todavía. Y también estaría la creación de un guión para hacer este recorrido, ¿cierto? Con el fin de unificar los contenidos que se van a desarrollar en este trabajo y también a unar cierto enfoque. O sea, ¿qué se va a trabajar sobre el contenido? Que principalmente sería el tema de la valoración del conflicto como violencia, ¿cierto? Con las consecuencias humanas y culturales de la guerra. Y con esto terminamos. Yo creo que ese día es eso. Es un proyecto que está en desarrollo y tiene un valor importante porque, como les digo, es atravesar esta historia más oficial, esta historia más teórica, a la gente. O sea, mostrar a la gente no desde el punto de vista del Estado, vamos a una visión estatal, sino que una visión un poco más crítica sobre la guerra de 1891. Recordando que la historia no solamente está en los libros, sino que también está en un lugar, está en la esquina, está en la ciudad. Así que eso sería, muchas gracias. Bueno, para finalizar esta mesa y la jornada, vamos a dar espacio a algunas preguntas que quiera hacer el público presente. Oye, interesante el tema del tema del museo, pero me interesa a mí, no soy ingeniero, pero me interesa a mí un poco cómo financian este tema de la ilusión, a que estén o qué van a hacer, cómo se va a desarrollar, cómo va a crecer el museo, porque no son solamente estas piezas que hay que encontrar, sino que pueden encontrar muchas más con una metodología geológica. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Para buscar los fondos? ¿Qué es eso? Tenemos la experiencia previa... ¿O se puede sacar el...? Sí, se puede sacar. Ahí está. Tenemos la experiencia previa del Fondar 2010 que financió la excavación arqueológica. Ganamos además un fondo de gobierno regional para la discusión del tema. Y hay dos fondos más que han apoyado esa discusión. El proyecto de la Ruta de Cartacita, como así empezó, el patrimonio arqueológico fue autoestionado. Hay una familia que tiene el comodato del terreno, al panarriendo, ellos sostienen. Se acaba de crear este año una ONG para recabar fondos para eso incluso. Y existe una línea de fusión patrimonial dentro del Fondar. Así que está además el tema del gobierno regional y lo otro que hay que hacer claro. Esto no es un museo como institución. Es un museo de sitio. Vale decir, se mantiene el lugar y se plantean dos alternativas. O bien, un punto interpretativo que es la explicación muy modesta de lo que pasó ahí que orienta a la gente a un centro de interpretación que ya es más complejo. Ahora, esto no es un museo. Sin embargo, un museo de sitio condiciona, por ejemplo, o tiene dentro de su oferta museográfica, museológica, tiene una colección de elementos que fueron encontrados en la acción arqueológica científica que se hizo con seis arqueólogos y eso parte o está bajo resuelto del Museo FONC, que sí es museo, institución por el Consejo de la Ciencia Mundial Internacional. Y ellos en Comodatos tienen las piezas ahí cuando se exhiben y después vuelven a la luz. Hay una supervisión técnica, científica, rigurosa de lo que se encuentra. Hay que evitar el comercio de piezas arqueológicas, es peligroso eso, lo que mostramos en el sitio. Entonces hay una línea que primero se basa en la autogestión, en querer hacer esto. Lo segundo es para la infraestructura, para la costa en valor, como patrimonio, hay líneas. Para lo arqueológico, hay otra línea que explicaba recién que la del FONDAR y además, desde el punto de vista de la historia, que es nuestra parte, lo que nosotros haremos para estudiar este venciado que es arqueológico. Se puede seguir investigando, pero sobre esto ahora empieza la investigación histórica. Y eso lo vemos durante las alternativas que tenemos los historiadores que son diversos, digamos. Claro que son menos que las otras en cuanto a economía, pero también existen. ¿Alguna de las preguntas que se crea hacer? Señor profesor, después de la investigación y los procesos que usted realizó a través del siglo XIX, usted explica que la nacionalidad, entiendo yo, está hecha en Chile a través del Estado, junto al Estado, a la formación del Estado o institución por Citi, y todo lo que el coronario. Ahora, ¿Nacionalidad e identidad? ¿Nacionalidad e identidad? No necesariamente. No necesariamente. Hablamos de nación, nacionalismo, criorismo, habla de la nación. Entonces, mi pregunta es porque la explicación es absolutamente poder...